La revista Saber Más sigue siendo y sigue consolidándose a nivel nacional con sus cinco volúmenes establecidos anualmente y dos volúmenes especiales adicionales publicando este año más de 100 artículos de difusión. Lo mismo ocurrió para las revistas Ciencia Nicolaita y Disere en la que además de haberse publicado más de 200 artículos de difusión estas fueron reestructuradas en formato, presentación y contenido. 365 días. Primer informe. Yaraví Ávila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.